En sondeo realizado por Notivision a trabajadores de la quinta avenida, después de los hechos ocurridos de inseguridad desde principios de año con la balacera BPM, pasando por la balacera en Vaquita, hasta los ocurridos el día de ayer con un baleado en la quinta avenida y la ola de inseguridad y robos en la ciudad, los trabajadores comentaron que ya no se sienten tranquilos ante estos hechos. Ya no trabajan igual y se tienen que cuidar, ya que nada es lo que parece. Tienen temor de trabajar en la zona turística y ya no es lo mismo de antes, ya no se puede salir con tranquilidad. ¿Qué le puedo decir? La verdad que pues ahora, no sé, es algo inexplicable cada día, pues pasan cosas que sabemos, de repente todo parece calmado. ¿Te da miedo ya trabajar de este lado? Pues sí, ahora sí que una inseguridad que pues tiene uno que andar aquí a la expectativa de todo el mundo, ¿verdad? Pues ahora es algo, no sé. Ya no se sabe. Sí, ya no se sabe. Me parece un poco muy exagerado, ¿no? Desde hace un buen tiempo que no he estado así y ahora es mucho más complicado estar aquí. ¿Ya te da miedo trabajar de este lado? Eh, sí, más o menos. Sí, un poco. Bueno, a diferencia de como era antes, sí se podía salir así tranquilamente y ahora pues ya. La mayoría de la gente encuestada no quiso salir a cuadro por el mismo temor y comentó que ya es una zona de riesgo día a día. Para Notivision, Perla Martínez. Perla Martínez. Gracias por ver el video.